Si me quieres a mi, por supuesto, pero no te aseguro que salga bien Si me quieres a mi, por supuesto, si me quieres a mi Si me quieres a mi, por supuesto, solo ten en cuenta que echo fuego Por la piel, si me quieres a mi, por supuesto, solo ten en cuenta que a veces quemo Y tu también, y ahora no sé, si todo lo que he hecho en este tiempo está bien Y ahora no sé, que habrá después de esto subo el nivel Meses después me preguntaron por Mulan, que pasé con ese tema al ver Molboj y donde están Pero yo ya estaba a kilómetros de distancia, escuchando este freestyle en Notre Dame Y ahora ellos se van, pero yo vuelvo después de esa noche como Mulan y la recuerdo La ciudad se levanta, mientras yo me duermo y empiezo a valorar la cosa que yo tengo Pero que más te da, dame una Amstel más, que estoy en Amsterdam Champions Mastercard, vente más cerca ¿Qué quieres ver tus ojos? Son tan bellos que no me creo que sean verdad Me despierto en Tokio, estoy tirado en el suelo, no me acuerdo que hice anoche y no sé qué voy a hacer luego Me levanto lentamente, me duelen todos los huesos, los neones me deslumbran y esta city huele a fuego Dale más gas, espero salir de esta jungla industrial, no me queda cash Dolor de cabeza, no puedo pensar, me acabo de acordar Ayer conocí a Mulan, con pelo rubio corta a la mitad No sé qué decía, por más que quería, no la comprendía, no entendía nada La sacaba a hilar, tenía un rollito súper tropical Miraba su boca, su falda, sus piernas, su pelo, sus ojos, su forma de andar Era una rubia que bebía Wessie con hielo y a veces con agua de mar Sus ojos de luna, como llena oscura, me hipnotizaron en el SDMDA La quería besar, la coge y la mano, me acerca su cara y señala el hostal Media sonrisa se puso en su boca, Mulan está lo que me quiere matar A mí me da igual, fácil cuarto sin dejar de fumar Habita 1545 con una alterraza y un bondo en tanal, no recuerdo mal Ayer estuvimos Mulan y yo mirando House of Cards Quiero quedar sin Miguel y quiero comprarle un bolso más que el Corso El otro día la rompimos, quiero otro bolo, quiero un aplauso más Ella me pide un aplauso más, ya hemos cerrado las cláusulas Somos fuego y gas, vamos a la guerra a morir y no hay más Recomo la oreja y le miro a mí, no me tienes que fingir y sé quién eres Se ha creído héroe, estamos subiendo el pie, le trato feo A Mulan le ha gustado mi corte de pelo Me llama Musue, ella sabe que soy fiel como Romeo Y que a poquito que me prenda, se me pira y que no vuelvo Quiere que lo mantengamos en secreto, pero leo que sus ojos quieren escapar del cuerpo Que no veas, eh, esto es matar a morir, pero por ella yo muero Y si me quieres a mí, solo recuerda que fuego puro por mi piel Que si me quieres no hay que poner más supuestos Solo que te acuerdes que yo quemo y que tú también Y si me quieres no hay que poner más supuestos Solo ten en cuenta que echo fuego y humo por la piel Y si me quieres no hay que poner más supuestos Solo ten en cuenta que yo quemo y que tú también ¡Gracias! ¡Gracias!